Este ritual para la buena suerte, es necesario hacerlo los días viernes. Este tipo de baños para la buena suerte nos sirve para quitar cualquier tipo de maleficio y cortar el mal de ojo efectivamente. Hazlo con una actitud positiva. Te puede interesar, amuletos de la suerte para tener dinero, salud y amor, baños para la buena suerte. Para realizar este ritual para la buena suerte, necesitaremos los siguientes materiales. Vaso de agua, huevo rojo, sirio morado, dorado o verde, plato forrado de papel aluminio, canela en polvo, perfume del uso personal, loción de siete machos, cerillos de madera. Como se hace este ritual para la buena suerte, recuerda que para este tipo de baños para la buena suerte se debe realizar los días viernes. Ponle al huevo loción y perfume. Desnúdate en el baño. Limpiate el cuerpo de los pies a la cabeza, con el huevo, haciendo cruces. En ese momento reza el Padre Nuestro y el Ave María. Quiebra el huevo y colócalo adentro del vaso con agua. Al sirio le pones de tu perfume y lo pasas por el cuerpo rezado el Padre Nuestro y el Ave María. Luego échale canela y de nuevo tu perfume. Enciende el sirio y coloca el vaso al lado. Haz una oración pidiendo que la gente mala se aleje de tu vida. Reza el Salmo 140. Deja que se acaba el sirio. Con el papel aluminio cubre la cera que haya sobrado y tírala a la calle. Luego tira el huevo en el inodoro. Fuente, la opinión cargando, cargando.